Y la doctora Lourdes Chitumul Pior, secretaria de la Paz de la Presidencia de la República, CEPAS, Guatemala de la Asunción, 11 de abril de 2019. Felicitaciones. Nos alegra mucho tener ese vínculo de cooperación, colaboración con el señor viceministro, porque como al inicio de este evento les comentamos que estamos trabajando en el marco de CONADUR, la creación nacional de la Comisión de Paz y Prevención de Violencia. Entonces estamos cabilleando fuertemente en el seno de los pre-CONADURES y CONADURES y esperamos tener un punto resolutivo que al final amarre la contribución que se haga desde una Comisión Nacional de la Paz y Prevención, porque ustedes que llegan al territorio, que llegan a las comunidades, que llegan a los municipios, que llegan a los departamentos, sí sienten, viven día a día esa situación que obstabiliza los procesos de paz firme y cariño. Así que muchísimas gracias, abrazo cada una de sus energías, los felicito por haber culminado estas cinco sesiones importantes. Quiero pedirles por Guatemala, por sus familias, que trabajemos por la paz.